. De un tiempo a esta parte se está considerando en el cine... ...el llamado otro tipo de cine, un cine espiritual que es aquel cine... ...que tiene presente la trascendencia de la persona... ...también se puede llamar cine trascendente. Desde hace posiblemente unos 15 años... ...surge una iniciativa en España... ...llamada Semana de Cine Espiritual. Esta iniciativa sufre gracias a un sacerdote que se llama Peyo Sánchez... ...y qué pretende esta persona con este llamado cine espiritual... ...pues él se da cuenta que hay una presión enorme... ...del materialismo en la sociedad... ...y él también se da cuenta que el cine es un gran vehículo... ...para transmitir valores buenos... ...que tenga en cuenta la dimensión espiritual de la persona... ...y él decide... ...hacer una semana de cine espiritual pensando en los alumnos... ...de colegios de Barcelona... ...con mucho esfuerzo... ...pues él se dedica a difundir esta idea... ...y acaba pues visitando a muchos obispos... ...para que acojan esta semana... ...algunos pues consiguen sacarla adelante... ...y otros no... ...y otros se van incorporando con el tiempo... ...para él la mente... ...monta unos ciclos... ...vamos a llamarlo así... ...de películas... ...en horario ya vespertino... ...para adultos... ...público general... ...que le llama muestra de cine espiritual... ...porque él viene a decir... ...que no se trata de... ...de... ...no sé de... ...de proyectar cine religioso... ...sino que... ...cine que en el fondo... ...digamos toque... ...esa dimensión espiritual de la persona... ...y hay muchísimas películas... ...que están... ...relacionadas con esa espiritualidad... ...entonces... ...parte de su trabajo era descubrir esas películas... ...cada año propone unos títulos... ...lo ofrece... ...a las personas organizadoras en cada diófesis... ...en Sevilla en concreto... ...a las escuelas católicas... ...y a la... ...dios... ...a los hijos de Sevilla... ...se eligen las películas... ...y se proyectan... ...horario... ...matutino para alumnos... ...horario vespertino... ...para público general... ...vienen sin avisar... ...¿cuántos caramelos hay aquí?... ...mmm... ...dos... ...lo recuerdo así... ...de manera incondicional... ...así me quería... ...pienso que... ...estamos hablando de cine espiritual... ...desde luego actualmente... ...no está acuñado ese término... ...como un género cinematográfico... ...si es un género cinematográfico... ...pues el cine religioso... ...es un género cinematográfico... ...en Estados Unidos... ...en España todavía no se habla así... ...se llama el... ...Face... 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 ...Movies... ...películas basadas... ...en la fe... ...eso ya es un género... ...en Estados Unidos... ...y... ...grandes productoras... ...están haciendo ese tipo de películas... ...tienen una sección especial... ...para películas basadas en la fe... ...si tuviéramos que trasladar esto a Europa... ...diríamos que... ...muchas de esas películas... ...sí hacen referencia al cine espiritual... ...pero otras son directamente religiosas... ...pero no hay este... ...digamos este es como género... ...no existe... ...y no existe quizá en parte... ...por esto que decía antes... ...que es que... ...el cine espiritual... ...lo que pretende es... ...transversalmente... ...transmitir unos mensajes... ...que son propuestos al espectador... ...para que el espectador decida... ...de alguna manera... ...con su libertad... ...si los acoge o no... ...mientras que... ...la película religiosa... ...directamente está presentando algo... ...para que lo quieras... ...para que lo sientas... ...pero no... ...quizás sería la diferencia". Este tipo de cine pretende... ...con películas de éxito comercial... ...y atractivas para el público... ...ayudar a profundizar... ...planteando cuestiones humanas... ...sobre la vida y la muerte... ...el sentido, la libertad... ...o el amor... ...la justicia o la verdad... ...y así también se enfrenta... ...al misterio profundo... ...y se interroga... ...sobre Dios... ...y la relación con él. Pienso que este... ...el llamado... ...cine espiritual... ...ya digo que... ...se sorprendía a mucha gente... ...¿no?... ...si decimos que cine espiritual... ...es una película por ejemplo... ...como Wonder... ...que ha conocido muchísima gente... ...y tiene un libro además... ...que lo apoya... ...es una película... ...espiritual... ...o puede ser una película religiosa... ...como... ...las últimas que estamos viendo... ...de José María Zavala... ...que es directamente religiosa... ...eh... ...pienso que... ...estas películas... ...eh... ...que tienen ese fondo espiritual... ...lo que pretenden es... ...interpelar al espectador... ...está establecer un diálogo... ...íntimo con el espectador... ...es decir... ...no se trata de ofrecer algo ideológico... ...o... ...algo... ...no sé... ...pretender extender una ciencia de relativismo... ...sino... ...pero es intencional... ...intencionadamente quiero... ...me gustaría que te plantearas... ...en tu vida... ...a través de esta historia... ...pues... ...si sabes perdonar... ...si sabes cuidar de los demás... ...si defiendes la vida... ...si eres sincero... ...si... ...cuidas a tu familia... ...cuál es tu relación con Dios... ...te gustaría tenerla... ...de alguna manera... ...todo esto... ...quizá... ...de manera transversal... ...nunca con un discurso directo... ...este es el cine espiritual... ...el cine religioso... ...el discurso es el directo... ...es decir... ...te voy a plantear una cosa... ...para que te plantees... ...directamente tu relación con Dios... ...en este caso no... ...te la planteas de manera transversal... ...yo diría que hay... ...dos tipos de intereses... ...a la hora... ...de... ...producir... ...distribuir... ...o exhibir... ...cines de este tipo... ...que llamamos... ...estamos llamando cine espiritual... ...por una parte... ...gente buena... ...productores buenos... ...distribuidores buenos... ...eh... ...cuando digo buenos... ...son personas que cultivan... ...la bondad... ...y la quieren además extender... ...y saben... ...que difícilmente... ...eh... ...lo van a hacer con películas... ...o a ras de suelo... ...muy materialistas... ...o meramente... ...eh... ...divertidas... ...se apuesta por este cine... ...invierten... ...buscan inversores... ...que le interese este tipo de cine... ...este sería un nivel... ...hay otro tipo de interés... ...que es el económico... ...es decir... ...hay productores... ...que se han dado cuenta... ...hay distribuidores... ...que hay un nicho de personas... ...que necesita... ...que quiere... ...que pide este tipo de películas... ...de tal manera que... ...los pequeños productores... ...eran los que antes hacían... ...estas películas... ...y ahora... ...grandes productores... ...están haciendo... ...películas mucho más caras... ...estoy hablando de... ...Sony... ...por ejemplo... ...Sony tiene una división especial... ...sólo para el estilo de película... ...pero igual que Sony... ...pues está... ...Paramon... ...otras... ...digamos... ...empresas productoras... ...que están haciendo películas... ...para este nicho de personas... ...bueno... ...como están hechas... ...con buena voluntad... ...y con buena intención... ...y los mensajes son positivos... ...yo digo que bienvenidas... ...¿no?... ...esas películas... ...pero... ...pienso que... ...hay que valorar el esfuerzo... ...de pequeños productores... ...o pequeños distribuidores... ...como es nuestro caso... ...European Dreams Factory... ...que llevamos casi ya... ...más de 70... ...más de 70 títulos... ...estrenados en España... ...peleando un poco... ...contra Goliath... ...no?... ...que son los grandes productores... ...pero bueno... ...quizás nuestras películas... ...se ciñen mucho más... ...a esta pretensión... ...de transmitir... ...cine con valor... ...pienso que la... ...la sociedad actual... ...narcisista... ...voy a calificarla así... ...aunque eso es una generalización... ...muy materialista... ...en muchos casos... ...individualista... ...necesita... ...abrirse... ...a algo que... ...que es esencial... ...para su propio crecimiento... ...que es el servicio a los demás... ...entonces... ...este tipo de películas... ...te abren la mente... ...el corazón... ...al servicio a los demás... ...que los demás existen... ...no son unos extraños... ...y por tanto... ...eh... ...si se dejaran este tipo de película... ...como si se dejaran hacer otra serie de cosas... ...que visualizan... ...el servicio a los demás... ...sería terrible... ...que es una sociedad... ...que se autodestruiría". Cada año son más las ciudades... ...que se van uniendo a celebrar... ...la Semana del Cine Espiritual... ...o muestras de cine... ...y a veces van ligadas... ...con las delegaciones de juventud... ...de medios de comunicación... ...de enseñanza... ...e incluso entidades... ...del mundo del cine... ...y distribuidoras. La Semana del Cine Espiritual... ...surgió... ...eh... ...en Barcelona ya hace... ...años... ...y a partir de ahí... ...se han ido incorporando... ...muchas sedes... ...de toda España... ...y concretamente aquí... ...en Sevilla... ...tenemos la Semana de Cine en Sevilla... ...y ya... ...se han incorporado satélites... ...en... ...en Bormujos... ...en Dos Hermanas... ...y vamos a ir incorporando... ...la de más pueblos... ...para hacer... ...que esa Semana de Cine... ...se pueda trabajar... ...con toda la gente joven... ...en todas las poblaciones... ...de nuestra ciudad... ...y de nuestras... ...y de las distintas poblaciones... ...de Andalucía... ...merece la pena... ...es verdad que hay veces... ...que te vas... ...pues con la... ...desilusionado... ...porque... ...das mucho... ...trabajas mucho... ...eh... ...no son... ...muchas de ellas películas rentables... ...aunque como estoy diciendo... ...la tendencia está... ...eh... ...eh... cambiando... ...pero esto requiere... ...un trabajo... ...un día a día... ...no tenemos los medios... ...de hacer unos lanzamientos... ...publicitarios... ...como puede hacer... ...una película... ...de una multinacional... ...una Warner... ...una Fox... ...una Disney... ...y tenemos que hacer un trabajo... ...muy muy intenso... ...para que la película llegue... ...para que la película... ...entre en los cines... ...y no salga... ...en la primera semana... ...por eso... ...insistimos mucho... ...que es bueno... ...que cuando sepamos... ...que existe una película... ...de este tipo... ...y nos la recomienden... ...vayamos a verla... ...a las salas de cine... ...para que este tipo... ...de películas... ...puedan llegar... ...habitualmente... ...a cartelera... ...y puedan ser... ...defendibles... ...eh... ...para el distribuidor... ...y para la persona... ...que arriesgue... ...por traerlas a... ...nuestro país... ...eh... ...por familia... ...tengo salas de cine... ...de hace muchos años... ...pero sentía... ...dentro de mí... ...que es verdad... ...que había muchas películas... ...que no llegaban... ...a la cartelera española... ...eh... ...y por una serie de... ...circunstancias... ...yo lo llamo... ...yo creo que la Providencia Divina... ...me llevó a la... ...proyección de la película Bella... ...en Madrid... ...en una presentación... ...hecha por Eduardo Verástegui... ...en el cine Palafox... ...y me encontré... ...cuando me presentaron Eduardo... ...que él me señaló... ...y me dijo... ...tú tienes que distribuir Bella... ...en España... ...en unos días estaba... ...firmando un contrato... ...de distribución... ...de Bella... ...y creando una distribuidora... ...European Dream Factory... ...a partir de ahí... ...ella se convirtió... ...en un éxito... ...y siguieron muchas más... ...hasta 60 o 70 títulos... ...que por cierto... ...ya Testigos Hoy... ...estuvo presente... ...en ese... ...preestreno de Bella... ...en nuestra ciudad... ...más de 70 películas... ...muchas... ...difíciles... ...todas difundiendo valores... ...constituimos un equipo... ...donde... ...formado por... ...Juan Jesús de Cózar... ...Alfredo Panadero... ...gente... ...pues nada... ...que... ...dedica días... ...todos los días... ...a... ...encontrar películas... ...traer a nuestro país películas... ...que difundan valores... ...que nos hagan mejores personas... ...que nos ayuden a hacer mejor... ...sabes... ...nunca... ...le he contado mi historia a nadie... ...el mundo audiovisual... ...tiene mucho... ...mucha influencia... ...el mundo audiovisual... ...llega mucho... ...a los espectadores... ...a la gente joven... ...y es bueno... ...que los comportamientos reflejados... ...en muchas ocasiones... ...te ayuden... ...a servirte de pauta... ...en tu vida personal... ...si tú sales de las... ...de las salas de cine... ...queriendo ser una mejor persona... ...pues estoy convencido... ...que con eso... ...pues ayudas... ...a mejorar la sociedad... ...en la que vivimos... ...por eso es importante... ...que los mensajes que recibimos... ...muchas veces... ...de muchas películas... ...en salas de cine... ...sean mensajes positivos... ...que defiendan la vida... ...la familia... ...que defiendan la amistad... ...y esto es lo que buscamos... ...con nuestra distribuidora... ...y con el trabajo que realizamos... ...para traer películas... ...a las salas españolas... ...que en algunos casos... ...no hubieran llegado... ...a las salas de cine de España... ...si a lo mejor... ...distribuidoras como nosotros... ...o otras que se han creado... ...no apuesten por este tipo de cine... ...que cada vez... ...está teniendo... ...más público... ...en nuestro país... ...y que hay un público... ...que está demandando... ...y que necesita... ...tener cubierta... ...esa expectativa... ...y en cuanto parpadees... ...te darás cuenta... ...de que no eres nada... ...y que no llegaste a nada... ...porque perseguiste... ...un sueño estúpido... Mi padre era... ...un monstruo... ...pero he visto a Dios... ...como transformada... ...y tú... ...tienes un don... ...escribí esta canción... ...para mi padre...